Hola amigos, bienvenidos una vez más a las transmisiones en vídeo de Pasión Ciclismo. Son las 6 de la tarde en Punto Hora de Colombia y estoy aquí una vez más junto a todos ustedes para analizar lo sucedido en la jornada de hoy. Una jornada que hemos tenido dos pruebas del campeonato mundial de ruta en Flandes 2 contrarreloj en la categoría junior hombres y mujeres y también hemos tenido una carrera de un día en Francia. Así que les doy la bienvenida a todos. Recuerden que en el chat es para que ustedes participen, dejen todos sus comentarios, preguntas, opiniones, lo que sea respecto a lo sucedido en la jornada de hoy y cualquier tema en general que tenga que ver con el ciclismo. Así que les doy la bienvenida y les agradezco pues por la atención. Entonces, iniciemos con lo que fue este campeonato del mundo con la contrarreloj. Vamos a poner aquí el mapa, el perfil que es. La contrarreloj femenina que fue la primera del día. Un recorrido de 19,5 kilómetros. Repito, en categoría junior, tal vez por eso, para que ustedes lo sepan, era la distancia corta. Amigos, teníamos un grupo de ciclistas que venía de competir en el campeonato europeo. Esto también aplica para lo que fue la carrera masculina. Y de ese grupo salían la mayoría de favoritas. Teníamos a la ganadora, Alena Ivánchenko de Rusia. También a la alemana Antonia Niedermann. Perdón, Antonia Niedermeyer. Y también estaban las neerlandesas, Anna van der Meyden y Elis Uygen. Pero habían algunos equipos que no habían participado. En este caso, el de Gran Bretaña no había hecho presencia en esa carrera, por lo que siempre genera cierta intriga o cierta duda saber en qué nivel están los ciclistas, que siempre han sido potencias, como los de Gran Bretaña, que no han participado en un europeo y no se han medido ante esos rivales. Entonces, con eso en mente, hemos tenido el tiempo del día. Obviamente, la rusa Alena Ivánchenko ha podido conseguir el triunfo y ha podido hacer este recorrido de un poco menos de 20 kilómetros en 25 minutos 5 segundos. Es decir, un promedio de velocidad de 46,1 kilómetros por hora. Pero, 10 minutos antes que ella había salido, Zoe Baxter, la ciclista de Gran Bretaña. Lo que les acabo de decir, no habían estado presentes en el europeo. Y ella había marcado el mejor tiempo momentáneo. Le faltaba esperar a ver qué hacía la ciclista rusa. Pero le ha podido ganar por apenas unos 10 segundos. Sí, aquí lo veo. Por 10 segundos apenas. Así que el oro para Rusia. Gran Bretaña se lleva la plata. Y Alemania el bronce. Por Colombia, amigos, teníamos doble participación. Algo que ya lo hemos hablado bastante aquí. Que se esté utilizando todos los cupos a los que se tiene derecho. Gabriela López ha sido la mejor del día. Puesto 30 a 3 minutos 23 segundos. Sara Moreno, perdón. Puesto 48 a 4 minutos 8 segundos. Algo que también comenté ayer, amigos. Que del puesto 30 para arriba es que han estado ubicados los ciclistas colombianos en estos resultados. La otra latinoamericana del día ha sido la salvadoreña Serena Torres. Puesto 54 a 5 minutos 1 segundos. Para resaltar, amigos, Zoe Baxter apenas tiene 16 años. Esta es la categoría junior. Que si no estoy mal, va hasta los 18 años. Por esto estos son principalmente adolescentes los que participan en esta carrera. Muy buenas noches, Johan Felipe, Camilo Albán, Kevin Yepes. Muchas gracias por la sintonía. Pues bueno, amigos, ese ha sido el resultado. Una carrera que se ha dado en la madrugada de Colombia. Por lo que se ha hecho un poco más complicado poder seguir esta carrera y poder seguir los resultados. Pero ahí hacemos el resumen rápido de lo que ha sucedido. Por otro lado, en los hombres junior, el circuito era un poquito más largo, de apenas 22 kilómetros. Y también lo mismo que comenté para las mujeres, aplica para los hombres. Se tenían a los favoritos que venían del campeonato europeo. Pero allí no ha estado ni Gran Bretaña y tampoco participó Dinamarca. Justo lo que les comentaba ayer, amigos, que cuando estos ciclistas, que son potentes en la especialidad, pero no hacen presencia en campeonatos continentales, siempre genera ese manto de duda de en qué nivel van a estar cuando se enfrenten con los ganadores de esas carreras o con los que han conseguido podio. Así que yo ayer les comentaba que los favoritos eran los ciclistas de Bélgica. Teníamos a Alex Segar, también a Sian Witt de Brookes, que como también les dije ayer, ya tiene contrato de tres años para el próximo año, comenzando el próximo año con Bora Hansgrove. También estaban los franceses Edi Le Wittus y Romain Gregoire. Pero el ciclista que gana principalmente todas las carreras en la categoría junior, salvo las contrarreloj, tal vez esperaba yo mucho más de él. No ha obtenido un buen resultado, ha estado más allá del puesto 30. Así que Romain Gregoire no tiene dentro de su especialidad la contrarreloj. De resto, cualquier otra carrera se la lleva por delante. Mucho ojo con él para este viernes, porque es el máximo favorito para esa carrera en línea. Así pues, luego de este pequeño contexto, han salido los ciclistas. Sian Witt de Brookes ha decepcionado un poco, pero acabo de leer, amigos, que el sábado él, mientras estaba en su casa, detectó que en una ventana abierta escuchó un ruido, lo fue a ver y había alguien que quería entrar a robar en su casa. Entonces, bajó rápido por las escaleras, se lastimó su rodilla izquierda, bajó por las escaleras para activar la alarma de seguridad y eso generó que no se pudiera entrenar durante unos 4 o 5 días y allí se notó la falta de ritmo. Él ha dicho que hoy intentó ir a... no intentó ir a tope y se vio en el potenciómetro que la pierna lastimada, tal vez inconscientemente, generó menos potencia que la pierna derecha. Tal vez él no se sentía listo como para darlo todo de sí. Por eso apenas ha podido ser, si no estoy mal, aquí veamos sexto. Así es. Sian Witt de Brookes apenas ha sido sexto, luego de ese pequeño susto que tuvo en su casa. Sin embargo, el que se esperaba que era el máximo favorito, Alex Zegart ha sido el último en salir y ya había un tiempo principal o un tiempo que era el que todo, contra el que todo se tenían que medir y era del danés Gustav Wan. Había marcado un registro de 25 minutos 37 segundos con un promedio de velocidad de 52,2 kilómetros por hora. Así que ese era el registro que tenía que salir a vencer Alex Zegart. Ya también había en el segundo lugar el británico Joshua Tarling que llegó a 20 segundos de Gustav Wan y momentáneamente estaba otro danés, Carl Frederik Bevort, en el tercer lugar. Así que con el último en salir, el belga Alex Zegart ha podido salvar por menos de un segundo tan solo el bronce. Y amigos, desde que inició este campeonato del mundo el día domingo, hemos tenido tal vez unas decepciones para la nación local, para los belgas porque con Remco Efenopol y con Walfanard no han podido conseguir ese oro y hoy tenían a los máximos favoritos y tampoco lo han hecho pero sí han conseguido ya tres medallas, por lo menos en estas cronos masculinas sumada ayer la de Florian Vermeer. Así que amigos, ese ha sido el resultado. Un resultado sorpresa en el sentido de que no teníamos a estos ciclistas en el cuaderno principalmente por lo comentado. No habían participado en el campeonato europeo pero yo ayer sí les comenté que había que tener mucho cuidado con Dinamarca y con Gran Bretaña porque son naciones que usualmente les va muy bien en este tipo de carreras. Latinoamericanos hemos tenido bastantes en competencia. Los colombianos una vez más han sido los mejores. Brian Vargas puesto 42 a 2 minutos 10 segundos y Brian Steven Molano puesto 65 a 3 minutos 7 segundos. Hemos tenido por Chile a Miguel Iturrieta puesto 78 a 5 minutos 10 segundos. El cubano Jean-Louis Arrieta puesto 64 a 3 minutos 3 segundos. Continuamos acá mientras yo sigo buscando los latinos. El mexicano, los mexicanos Isaac del Toro puesto 59 y su compatriota Matías Sánchez puesto 62 a 2 minutos 40 y 2 minutos 47 segundos del ganador de la jornada. El panameño Christopher Miranda puesto 72 a 3 minutos 28 segundos. El puertorriqueño Derek Segarra puesto 77 a 4 minutos 43 segundos. Y el uruguayo Pablo Bonilla puesto 70 a 3 minutos 28 segundos. Como vemos los latinoamericanos bastante lejos de los puestos de privilegio de ese top 10 que si no se pueden pelear por medallas que sea el top 10 lo que busquen. Lo que habla un poco del enfoque de lo que es el ciclismo en Latinoamérica y también de lo que significa la preparación para este tipo de competencias. En otras palabras, muy poca preparación para la contrarreloj. Tal vez la especialidad de mayor dificultad en el ciclismo porque es una... Aquí sí, siempre hemos dicho el ciclismo es una carrera en equipo. La contrarreloj es un ejercicio completamente individual. Se depende única y exclusivamente de uno mismo, del ciclista en sí. No tiene nadie que le ponga rueda al frente, nadie que le proteja del viento. Así que cuando no se prepara esto, cuando normalmente en Colombia se corre es para el que suba la montaña más rápido, pasar a la crono es mucho más complicado. Y esta... Perdón. Este campeonato del mundo lo único que ha hecho es confirmar lo que ya todos sabemos que falta muchísima más preparación en esta especialidad. Si se quiere mejorar y lo decía ayer en Colombia que la mayoría un 90 o 95 por ciento. Me estoy inventando el número, pero sé que es un gran número. Los aficionados solo siguen las grandes vueltas y allí hemos enterado, nos hemos enterado en los últimos años que hay que ser un ciclista completo. No solo alguien que pueda subir bien una montaña, sino que se pueda defender en la contrarreloj. Porque hay rivales como los eslovenos que son excelentes contra el reloj, igual de buenos en la montaña a sus rivales. Así que si en un futuro se les quiere ganar, hay que comenzar a trabajar desde ya en las categorías inferiores esta especialidad que es la que marca el ritmo y la que marca la tendencia de quiénes son los que ganan las grandes vueltas. Así que, amigos, además es una especialidad que para ver en televisión es muy divertida, pero para el que la practica se sufre mucho. Vamos a ver si en unos 5 o 6 años tenemos, se sienten desde hoy las bases para preparar a los futuros ciclistas que van a representar a Latinoamérica en la contrarreloj. Hola Pepito González, muy buenas noches, gracias por la sintonía. Entonces, amigos, ese ha sido el resultado de las Cronos Categoría Junior y ya terminan la contrarreloj. Ahora se viene una única prueba mañana, la contrarreloj por equipos. Y esta, si no estoy mal, se vio por primera vez el año pasado en... Perdón, el año pasado no, en 2019 en Yorkshire, que tuvo como campeón a Países Bajos. Para mañana, entonces, será un recorrido de 44,5 kilómetros. Para los que no saben qué es la contrarreloj mixta, es un equipo de 6 ciclistas donde la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres. Este, se toma la partida. Primero los 3 hombres y a mitad del recorrido se le da el relevo para que arranquen las 3 mujeres. Entonces, repito, de los 44,5 kilómetros, 22,3 kilómetros. Primero lo hacen los hombres y a la mitad del recorrido se da el relevo y salen las mujeres. Es un contrarreloj mixta, pero no corren todos juntos. Primero los hombres, luego las mujeres, para que te dan eso en cuenta. El recorrido es completamente llano, como todos los de este campeonato del mundo. Inician en la costa, en Bélgica, en Knocker Heights, terminan Brujas. Pero amigos, aquí les voy a mostrar. Primero salen los hombres y van por la línea de la izquierda. Se da el relevo en Brujas. Allí salen las mujeres y toman esa desviación a la derecha para ir en contrasentido de lo que han corrido últimamente las cronos. Regresan aquí, se toma el tiempo y vuelven en sentido sur hacia Brujas. Es el recorrido que van a hacer los ciclistas el día de mañana. Y va a ser interesante ver ese relevo en la ciudad de Brujas cuando pasen los hombres e inmediatamente salgan de la rampa las mujeres. Y luego se termina en el mismo sitio. Así que tiene ese interés de que son hombres y mujeres, pero insisto, no corren juntos en ningún momento. Simplemente se da un relevo, pero también tiene cierta importancia. Así que amigos, aquí apenas 13 equipos participan. Cualquier nación podía participar. Colombia lo podía hacer. Sin embargo, tenía que enviar un correo a la Unión Ciclista Internacional antes de cierta fecha. No me acuerdo. Yo se los comenté aquí en vivo. No me acuerdo cuándo era dicha fecha, pero claramente o no enviaron el correo o no se cumplió con los requisitos para la prueba. En fin, Colombia no participa en esta prueba, que si bien es nueva, obviamente Colombia no entraría a buscar medallas. Pero bueno, si se puede participar, ¿por qué no hacerlo siempre? Estando allá, tienen a las mujeres, tienen a los hombres. Obviamente es un esfuerzo más para las mujeres que van a estar en su carrera. Ojo, esto es élite. Esto no es ni sub-23 ni junior. Entonces, sí sería un esfuerzo mayor para aquellas ciclistas y para aquellos ciclistas que van a competir sábado y domingo. Pero siempre soy de los que piensan que si se tiene una especialidad como esta y simplemente es enviar un correo para participar, pues que se aproveche. Pero bueno, más allá de eso, también es cierto que no todos los ciclistas en este momento están en Bélgica. Vimos que Rigoberto Urán puso en sus redes sociales. Compitió el día domingo y ahora está en Italia. No me acuerdo en qué parte puso, pero se encuentra en Italia. Así que fue a Italia para preparar la carrera el domingo para regresar a Bélgica. Entonces, tal vez por eso es que tampoco se haya aprovechado de ese cupo. Sin embargo, amigos, lo que me llama la atención es que podemos ver tanto a las mejores mujeres como los mejores hombres tomar en esta partida. Y vamos a ver duelos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero, ¿cuáles son los equipos a tener en cuenta para el triunfo de mañana? Yo creería que el equipo más balanceado es el de Suiza. Tienen tres hombres y tres mujeres que son en un nivel similar cada uno. Es decir, obviamente los hombres por el fisiotipo, por el físico de los hombres van a ser mucho más fuertes, más rápido que las mujeres. No me refiero a eso. Me refiero que si se toman los hombres, si se compara con los hombres, son de muy buen nivel. Y si tomamos a las mujeres y las comparamos con las mujeres de los otros equipos, también son de muy buen nivel. A eso me refiero de que es un equipo balanceado en que no hay ninguno que sea mejor que el otro en sus respectivas categorías. Así pues, Suiza saldrá con Mauro Schmidt, Stefan Kuhn, campeón europeo, y Stefan Wiesiger, que este año ha ganado varias cronos. Esperamos que se dé un buen entendimiento entre ellos. Luego, le darán el relevo a Elise Xavi, Nicole Kohler y Marlen Reuser. Es un equipo, repito, que tienen buenos pedalistas de entre los hombres y las mujeres. Marlen Reuser fue plata el día lunes en la contrarreloj individual. Leo uno de los mensajes, dice Daniel RS, hay mucho que trabajar en Latinoamérica para el ciclismo. Hay que darle visibilidad para atraer la inversión privada, pues la inversión pública es muy lenta. Pepito dice, no, sería mejor que vayan los seis juntos, sería más interesante. Pero, a lo que me refiero con eso, las mujeres, así sea la mejor ciclista del mundo, nunca va a poder mantener el nivel de un hombre, porque el físico y la naturaleza de hombres y mujeres es completamente distinta. En el ciclismo es muy complicado que una mujer pueda mantener la velocidad de un hombre. Al momento de que le diera relevo, se bajaría la velocidad punta y luego, cuando pase a la parte de atrás, la mujer probablemente quedaría descolgada. Tal vez, Annemig van Floyten podría intentarlo, pero llegaría completamente vacía a la línea de meta. Así que, no es porque no quieran hacerlo, sino que los físicos de hombre y mujer no tienen comparación. Por eso, no se juega fútbol mezclando hombre y mujer, lo mismo en tenis. En cualquier deporte que ustedes vean, los hombres practican con los hombres y las mujeres con mujeres. No es porque no se quiera integrar, sino, insisto, el físico no permite que una mujer pueda mantener la velocidad de un hombre o la velocidad máxima. Ustedes lo pueden ver si estuvieron pendientes en los olímpicos, en atletismo, en natación. Los registros de los hombres son mucho más rápidos que los registros de mujeres. Pueden lanzar la jabalina más lejos, el martillo más lejos, corren los 100 metros más rápidos, nadan la mariposa 200 metros más rápido. Entonces, no sería un campo, por así decirlo, balanceado entre los deportistas. Repito, esto no es de ser sexista ni machista, simplemente es el físico de unos y otros. Por eso, no se puede mezclar. Pero bueno, continúo. Les decía que Suiza es el equipo más balanceado en ese sentido. Luego, están dos selecciones muy potentes. Italia tiene el desbalance en que los hombres son de mucha más calidad en la contrarreloj que su par femenino. Por ejemplo, Eduardo Afini, Filippo Gana y Mateo Sobrero les van a dar una ventaja bastante grande a las mujeres que luego ellas deberán intentar mantener. Marta Cavalli, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini. Por el lado de Países Bajos es completamente distinto a lo de Italia. Las mujeres son mucho mejores que los hombres en esta especialidad. Cohen Bowman, Bauke Mollema, el único que es especialista ahí es Jos Van Endem. Le darán el relevo a las mujeres, pero probablemente las mujeres tengan que poner mucho más de sí para contrarrestar la pérdida de tiempo. Que tengan los hombres de Países Bajos con los hombres de Italia. No sé si me hago entender, por favor, si tienen preguntas para... Me lo hacen e intento ser más claro. Así que el relevo lo recibirán Anemig van Floyten, que fue bronce el día lunes, que fue oro en los Juegos Olímpicos en la contrarreloj. Ellen van Dijk, campeona del mundo este lunes. Y Rayane Marcus, que también participó en la crono este lunes. También es cierto, amigos, el ejercicio individual es completamente distinto a la crono por equipos. Aún así, en Países Bajos, las mujeres son mucho mejores, repito, si las comparamos con el nivel de otras mujeres en la prueba de mañana. Y por el lado de Italia, los hombres son mucho mejor que las mujeres, en el sentido de que los hombres son de mucho más nivel si las comparamos con los hombres de otros equipos y las mujeres van a quedar muy por detrás de las mujeres de otros equipos. Ojalá haya sido lo más claro posible. Y repito, si no se entiende bien qué es lo que estoy diciendo o si no me ha explicado bien, me pueden preguntar e intento aclarar más este tema. Luego, otros equipos a tener en cuenta están Alemanes, que creo también tienen un equipo balanceado en el nivel de hombres y mujeres, pero sí está un poco por detrás de lo que es Suiza. Saldrán primero Max Valscheid, Nicky Hazard y Tony Martin, que se retira mañana luego de esta prueba. Y las mujeres son Lisa Brenauer, Lisa Klein y Mieke Kreger. Así que este equipo creería puede estar en busca de las medallas. Si llegan a ser bronce, sería un excelente resultado para ellos. Y luego el otro equipo a tener en cuenta es Dinamarca, con Magnus Kort, que viene de ganar tres etapas en la Vuelta a España, Matías Nozgo, el hombre de Movistar, y Miquel Bier, que fue tres veces campeón del mundo sub-23. Le darán el relevo a Amalie Dideriksen, campeona del mundo en ruta, no en crono, en ruta, en 2016, si no estoy mal en cartar, Julie Led y Emma Nozgo, que es la velocista de Movistar Team. Y para los que no saben, ella es hermana de Matías Nozgo. Así que en el mismo equipo correrán estos dos hermanos, ambos de Movistar Team. Primera vez, creo yo, que van a correr juntos, o por lo menos en el mismo equipo, en la misma carrera. Ese es otro equipo balanceado, pero tal vez tiene un poco más de ventaja a los hombres sobre las mujeres. Así que si logran conseguir una ventaja a los hombres, a las mujeres les resultaría un poco complicado poder defenderla, por ejemplo, frente a lo que hagan las mujeres. De todas formas, esta es una crono que va a ser un esfuerzo entre hombres y mujeres. Lo que consigan unos tendrán que defenderle a los otros, o los que pierdan unos tendrán que darle la vuelta a las otras. Así que vamos a ver, me parece una especialidad bastante divertida. Ojalá sea un duelo cerrado entre Italia, Países Bajos y Suiza. Suiza, perdón. Creo que son los tres mejores equipos para mañana. Luego, apenas son tres equipos los que participan. Uno de ellos ni siquiera es una nación, sino son ciclistas del Centro Mundial de Ciclismo. Es decir, ciclistas que apenas están comenzando su carrera. Y el Centro Mundial de Ciclismo en Suiza, en Eigle, les da la oportunidad de disputar un campeonato del mundo en esa especialidad. Otros equipos, pero no creo que vayan a estar allí en la pelea. Por ejemplo, el equipo local, por los hombres, tiene buenos rodadores como Víctor Campenars, Ben Hermans, Yves Lampard. Y por las mujeres tienen a Shari Boswit, Joliem de Ur y Lotte Kopecky. Me parece que si a las seis del equipo belga se le compara con cualquiera de los otros cinco equipos que ya les comenté, quedan un poco por debajo, pero de todas formas es el equipo local y pueden salir con esa motivación. Así que a tenerles en cuenta. Francia, tienen a un buen contrarrelojista como Benjamin Thomas, luego está Valentín Tabellón y Thomas Dennis. Y por mujeres tienen a Coralie de May, a Clara Copponi y a Marion Borràs. Luego, ¿quién más por aquí a ver? Gran Bretaña, que siempre van bien contra el reloj, tendrán a John Archibald, Alex Dowsett, ciclista bastante reconocido en el World Tour, y a Daniel Begum. Y por mujeres tendrán a Jocelyn Loudon, Anna Henderson y Alice Barnes. Si bien no tienen los nombres más reconocidos, tal vez otro equipo, repito, Gran Bretaña siempre tiene muy buenos resultados en la crono. No sería sorpresa, por ejemplo, si se meten en la disputa de las medallas. Así que amigos, esos son los equipos. Estados Unidos, tiene a Nilsson Paules, Brandon McNulty, Lawson Craddock, todos del World Tour. Tienen a Ruth Winder, Leah Thomas, Corrin Rivera, todas del World Tour. Este equipo, por nombre es reconocido, pero tampoco es que sean los mejores en la especialidad. Que sea quinto, me parece que puede hacer el resultado que esté más a su alcance. Así pues amigos, estos son los equipos que quisieron participar, los equipos que mandaron el correo a la Unión Ciclista Internacional, y que van a estar presentes mañana. Repito, me hubiera gustado mucho que Colombia, que tiene a 28 ciclistas presentes en Bélgica, entre hombres y mujeres élites, tienen, a ver, si no estoy mal, tienen a 13 ciclistas. Habrían podido sacar 6, pero entiendo que también sería un desgaste para lo que van a ser las carreras del sábado y el domingo. Por otro lado, amigos, hoy se ha corrido el Gran Premio de Nine, una carrera interesante, porque tenía, ¿dónde está el perfil acá? 201 kilómetros, pero 10 sectores de 18,8 kilómetros sobre el pavé, sobre el adoquín. El adoquín siempre hace de una carrera interesante. En los 50 kilómetros finales, se ha tenido una fuga interesante con la presencia de tres hombres de Niños Grenadiers. Estaban Michael Kwiatkowski, Luke Rowe y Owen Duhl. Recuerden, Niños Grenadiers, por primera vez, ha corrido con bicicletas con freno de disco. También estaba Seth Van Mark, pero ha sufrido un pinchazo. Y luego, el pelotón que ha tenido al Grupama FDJ intentando buscar allá adelante, también Bora Hansgrohe, Alpecin Fénix, han reducido la ventaja que llegó más o menos al minuto. La tenían prácticamente controlado en el último kilómetro. Sin embargo, aún no le daban casa a los que apenas quedaban adelante, que eran Michael Kwiatkowski y Stan DeWolf del AG2 Series Citroën. Ya a falta de 300 metros, el pelotón le pudo dar casa a estos ciclistas. Y ha sido una vez más triunfo de Jasper Philipsen de Alpecin Fénix. Su tercer triunfo en carrera de un día en los últimos cinco días. Su octavo triunfo de la temporada. Triunfo número 29 para su equipo en lo que va de año. Si no es de Kuning Quickstep, es Alpecin Fénix. Qué tremendo equipo amigos y qué grandes resultados están consiguiendo este año. Lo llamativo es que hoy Jasper Philipsen no tuvo ese coequipero que le ayudó o le hizo el lanzamiento en los metros finales, sino que le tocó seguir la rueda de sus rivales y se aprovechó de Ben Swift, de Ineos Grenadiers, para hacer ese lanzamiento. Pero aún así tenía que dar la vuelta por derecha para superar al hombre de Bora Hansgrohe, a Jordi Meus. Pero en la toma aérea, amigos, se ha visto y ha sido muy claro que tenía mayor punta de velocidad que cualquiera de sus rivales y ha conseguido un triunfo, por no decir otra cosa, con mucha facilidad. Su superioridad ha quedado manifiesta respecto al resto de rivales. No hay ninguno que haya podido hacer nada al respecto con él. Y eso que repito, no tuvo la mejor ubicación. No salió el día de hoy frente al resto de sus rivales de cara a línea de meta, sino que le tocó superar a los rivales para poder conseguir el triunfo. Arnaud Demar, que contó con el apoyo de su equipo, Grupame FDJ, apenas ha podido ser sexto. Los dos hombres de Israel Stardom Nation, Hugo Hofstetter y Tom Van Asbrook, han sido cuarto y quinto. Así que el podio le acompañaron a Philips en Jordi Meus y Ben Swift. Esa ha sido la carrera de hoy. Recuerden que el 3 de octubre, un domingo, se correrá, luego de más de dos años, Paris-Roubaix. No se corrió el año pasado por la pandemia y este año tuvo que ser cambiada de fecha por misma razón. Normalmente se corre en abril, ahora la vamos a tener en octubre. Así que esperamos que sea una carrera muy interesante. Y allí, por supuesto, vamos a ver a los mejores ciclistas en ese tipo de recorrido. Pues bueno, amigos, esos han sido los resúmenes y las previas para mañana. Les pregunto si tienen algún comentario o alguna opinión. Este es el momento de hacerlo. Si no, pues damos por terminada esta transmisión en vivo. Les doy un par de minutos para que los que tengan preguntas o quieran participar, den sus comentarios en el chat. Y si no, ya nos reencontramos mañana, luego de lo que haya sucedido en esa contrarreloj mixta, que la verdad me llama bastante la atención. No sé qué pongo la cámara acá, que la había quitado. Bueno, ya lo saben, amigos. Les dejo ese tiempo. De todas formas, yo voy agradeciendo por su sintonía. Nos reencontramos mañana a 6 de la tarde en Punto Hora de Colombia. Habrá resumen luego de la carrera. Y ya este jueves, creo, creo que el jueves es día de descanso o no habrá actividad este jueves en el Campeonato del Mundo. Y las carreras en línea para hombres y mujeres junior, para mujeres sub élite, hombres sub 23 y hombres élite. Perdón, perdón, amigos, qué pena. Se llevará a cabo este viernes, sábado y domingo. Así que bueno, si no hay preguntas, les agradezco enormemente. Nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias.